A ver, ¿la mitad de dos más dos? Ah, eso no se vale, ¿dó? ¿Dónde dos, creo? Ah, de Dios. Me gusta el chile legio. Ah, ok. Pero me encanta, no iba a decir el chile, el pican. Este es un mexicano que sabe también no caer, no meterse autogoles. No, pues está bueno. Está bueno, oye, nada más necesitamos... Ah, bien, tío. Takeshi, it's your turn right now. Mexicans scream and put it in the matron... Ah, en el monociclo, ¿cómo ves? Oye, ya la estoy viendo, mi querido Carlitos. Mira nada más, ahí va Patito. Oye, pero ¿por qué Patito va como Patito? Patito, hazte tus alas, Patito, no saques las pompas. Oye, pero... Pero ¿por qué vas con las pompas como señora con crinolina, hombre? O así. Y dice, Juan, tú te... O sea, así le entra... Le grito, le grito de mariachi. ¡Claro! ¡A ver, Chere! ¡Ay, Chere! Esta es la cosa. ¡Qué barro! Me gusta. Pues ahí está un saludo a nuestros amigos de... A ver si pronuncio bien. ¿Kaiser? ¿Kaiser? Speedy González, cabrón. Ándale, dale arriba, arriba. ¿Pico o pico, Pepe? No, no, no pica. Eso es todo, Pepe. A ver, nivel... A ver acá. A México. Ok, bueno, te hablamos. Pero era grito, ¿no? No, 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 no me gusta gritar. Era grito, no invocación de presidente. No era grito, pero ¿qué te parece el Viva México? Pero más fuerte. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, cariño. No, hombre, a ustedes. Pásame el Mexican Helmet porque tenemos que seguir reclutando trabajadores para este país, ¿sale? Gracias. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, pero a mí te vas a quedar. ¡Ay!